Yo tenía todas las respuestas, siempre firme, siempre honesta, la que nunca estuvo mal Te estaruda desde la placenta, incapaz de equivocarme, me decía mi mamá Tu mejor historia, yo la interrumpía Porque la mejor historia siempre era la mía Yo nunca abrí los ojos y aquí siempre estabas tú Déjame hacerme la buena, quiero intentarlo de veras Y este invierno que te hice pasar, te lo cambio por mil primaveras Tú con las palabras adecuadas, el abrazo, la mirada, mi refugio y mi timón Vienes con la voz tan quebrantada, con el alma desgastada para hablar de este dolor Tu mejor historia, yo la interrumpía Porque la mejor historia siempre era la mía Yo nunca abrí los ojos y aquí siempre estabas tú Déjame hacérmelo buena, quiero intentarlo de veras Y que este invierno que te hice sentir, te lo cambio por mil primaveras Y que este invierno que te hice pasar, te lo cambio por mil primaveras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video